La relación de la China Suárez y Benjamín Vicuña Moria Kassan destrozó la relación de la China Suárez y Benjamín Vicuña Benjamín Vicuña volvió al país ayer, luego de estar un tiempo en España donde estaba trabajando en el rodaje de la segunda temporada de Biz-a-Biz Apenas llegó, la prensa le saltó encima para escuchar su opinión, sobre todo, por el escándalo de Pampita Obviamente, no pasó desapercibido en el programa Intrusos, conducido ahora por Moria Kassan, que está cubriendo el puesto de Jorge Rial mientras está de vacaciones Y, por supuesto, sus comentarios duros y frontales volvieron a dar de qué hablar Moria fue más allá cuando compararon la cara del actor chileno en compañía de Carolina y la felicidad que muestra con la China Suárez Alguien comentó detrás de cámara que ahora se lo ve con una gran sonrisa, que en las épocas pampianas la tenía escondida Sonríe más con la China, dijo Marina Calabro A lo que Kassan respondió, vamos a ver cuánto dura esa sonrisa marital porque el señor Vicuña y el señor Gonzalo Valenzuela son terribles Uff, apuntó Filosa Luego, rememoró un momento que compartió con Vicuña en una fiesta Me acuerdo una noche que me los encontré en una fiesta electrónica, no sé si Vicuña estaba casado con Pampita, y Benjamín me decía ¿Por qué son tan hermosas las argentinas? Estaba enamorado de las argentinas Como siempre, sin pelos en la lengua, sugirió que la pareja puede que no dure mucho tiempo Oriana Sabatini y Paulo Dybala se mostraron juntos por primera vez La nueva pareja del momento es Oriana Sabatini y Paulo Dybala En esta ocasión eligieron Instagram para compartir su primer video juntos Luego de la confirmación de su relación y capturas de videollamadas entre ambos, llegó el video publicado en la cuenta personal de Oriana, en el que se los puede ver juntos por primera vez en redes sociales En la filmación de corta duración, se puede observar a la modelo y cantante, disfrutando de un almuerzo con la familia del jugador de la Juventus De esta manera, Instagram, la red social de fotografías y videos, fue testigo del amor, mimos y caricias de la joven pareja argentina ¿Se burló de pampita? Mira lo que dijo Pico Mónaco sobre la ruptura con la modelo Carolina Ardoine y Pico Mónaco experimentan una de las rupturas más difíciles del momento Todo el mundo quiere saber qué sucede entre ellos si, hasta ahora, ninguno declara nada El ex tenista reaccionó a las versiones que los unen con una amiga de Rafael Nadal con un conciso y claro tweet, qué payasada Dejen de inventar, se descargó ayer en Twitter Pero no fue lo único El ciclo confrontados de Canal 9, enfrentó a Mónaco antes de salir al aire En su programa con amigos así de la productora XO Si llegaste hasta acá, lamentamos contarte que no fue mucho lo que dijo, sin embargo, su reacción habla por sí sola ¿Cómo estás con Caro? le preguntó la periodista, y agregó, es una decisión que tomaron ambos la de no hablar con la prensa Ahí Pico respondió que no y que estaba llegando tarde al estudio, para poder evadir las preguntas Ya sabemos, pero, ¿estás con ella o estás separado? logró indagar la joven Y ahí, el deportista, reaccionó de una forma extraña, comenzó a reírse burlonamente, sin lograr dar un sí o un no ¿Se burló de que la prensa no pueda confirmar su ruptura o fue porque ya no quiere saber nada con Pampita? Yo, ¿qué tal que te pase a dar? ¿Por qué la prensa no es entera? ¿Por qué la prensa no es entonces? ¿Por qué? Cuórcelas especial Mira